en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Hijo de Marta Ruz Valera, titular del Documento Nacional de Identidad número 25.350.733 y con último domicilio en calle Uruguay número 622 en esta ciudad de Cucuí, como autor penalmente responsable de la Comisión de los Delictos de Abuso Sexual Calificado por haber sido cometido mediante acceso carnal en concurso real con homicidio doblemente calificado por su comisión mediante adegocía y crimen y causa. Estas últimas dos calificantes en concurso ideal. Hecho acaecido el día 25 de febrero del año 2018 en esta ciudad de Cucuí, del que resulta la víctima Camila Borda a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta por el mismo término de la condena y costas. Artículo 5, 12, 29, inciso 3, 54, 55, 56, 80, inciso 2, 7 y 119, tercer párrafo según ley 27.352 del Código Penal y 3.75, 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal. Decomisar la totalidad de efectos secuestrados en el presente proceso según diligencias obrantes a focas 3.8 y 183, otorgándoles el destino que por derecho corresponde. A excepción de la bicicleta de mujer con canasto color violeta, rodado 26, incautada según constancias de la diligencia diseñada en primer término, a cuyo respecto se deberán arbitrar las diligencias de rigor y que por derecho correspondan para materializar su devolución y entrega en carácter definitivo. En tercer lugar, se regulan los honorarios correspondientes a la labor profesional desarrollada en auto, por lo que todos los representantes de los particulares damnificados, y se dispone de tener por notificada las partes con la lectura de la presente. Regístrese, firme que sea, cúmbrase con las comunicaciones de ley, practíquese el cómputo de la pena impuesta, ejecútese y oportunamente archivo de gesto. Firmado, doctores Carina, Lorena Pegari, Esteban Melilli y Miguel Ángel Vilaseja, jueces, Andení, doctora Mónica Basilio, secretaria. Bueno, de esta forma llegan a ustedes los visitados. ¡Silencio! ¡Maldito!